Bienvenidos a este es un nuevo programa Outtoday donde les estaremos informando sobre tecnología, gaming, películas, series y entretenimiento en general. Así que no te puedes perder lo que nosotros tenemos para ustedes. ¡No te despeguen! Y ahora para ustedes, un poco de tecnología. Pues la semana pasada salió al mercado un nuevo Puert TV4, el cual cuenta con nuevas funciones como el Siri Remote y una propia App Store. Esta nos permite instalar aplicaciones nativas en él, a diferencia de la versión anterior que solo teníamos aplicaciones preinstaladas. Esto nos pone adelante una revolución debido a que tenemos la posibilidad de convertir nuestra televisión en una consola sin necesariamente tener que pagar tanto, por lo que cuesta una consola que cuenta con 280 dólares, la más barata, creo que es la Wii U. Encima de eso... Ok, ahí es el dominio de ustedes. Bueno, en la cuestión de las consolas pues tengo ahí mis luchas con Apple. Después el detalle de que una consola está hecha para jugar. No veo, no veo, no veo, no veo el concepto realizado. No me veo utilizar un Apple TV para... Yo tal vez entiendo un poco la cuestión de lo que quiere hacer este Apple con eso. Y es que, yo me acuerdo años atrás se jugaba este... Yo me voy a jugar con Direct TV desde el mismo control. ¡Ah, sí! O sea, y eso ya fue, yo creo, una gran ventaja que tal vez le abre las puertas. ¡Una cosa! Mira, si voy a jugar desde el mismo control del televisor, vamos a hacer un control. Una cosa que yo creo que Brian no está viendo es que no es una televisión, no es una pantalla. Es como... No sé si han visto una Rock o algo así. Es como una cajita que viene con un control, que el control está demasiado porque viene con inflar rojo y te deja controlar el mismo televisor, te deja cambiar de canales, te deja bajar el volumen. Y encima de eso, tiene un micrófono que te deja hablar con Siri y te da funciones como que estás viendo una serie y le dice, ¿qué dijo? Le da FreePlay el video 30 segundos y, bueno... O sea que el concepto de online va a cambiar a, en vez de jugar online, juega con Siri. No, bueno... Puedes decirle a Siri que quiere jugar a... Ocho Airborne, ¿no? Bueno... Y entonces el control te sirve para moverte por los menús y también te sirve para jugar. A direccionar a esto, va a poder abrir la puerta para que los desarrolladores puedan conectar sus propios mandos. Que no necesariamente va a usar este cuadrito de Apple, que me parece que no me gusta tenerlo para jugar. Compraré un control aparte, lo conecto. Dentro de lo que es eso, estamos hablando de que las aplicaciones que son para Apple, las puedes jugar en Google, es decir, juegos de... Más o menos, pero como el dispositivo... ¿Qué juegos se podían jugar? Como el dispositivo de lo que lleva una semana, ahora mismo cuenta con muy pocas aplicaciones, a mi parecer, comparado con la del iPhone, que tiene unas millones. Pero entre los juegos destacados está, como el que me suene, Asphalt 8, El Run, que es un juego de carro, que me imagino que lo han visto porque llevo unos dos años casi ya. Eh... Es un juego más como de aventura, no un juego así... como Candy Crush, no. Como Candy Crush en mi televisión. Pero conozco de gente, conozco de gente que puede... El problema de este juego es que, a diferencia de los de estamos acostumbrados a los iPhones, que son gratis, es que la mayoría van a costar, pero... A mí me gusta pagar por un juego, porque sé que va a estar completo, no va a hacer algo, no va a salir publicidad, o que tengo que pagar porque me sale esta parte del juego. Oye, yo pienso que eso puede ser más que al principio. Como todos, porque acuérdate que es algo innovador, y diga al principio... Sí, porque cuando salió el primer iPhone, ni siquiera contaba con App Store. El segundo, tampoco había muchas aplicaciones, ahora es que estamos viendo... Y antes había que pagar mucho más las aplicaciones, ya hay muchas más que son gratis. Eso sin contar las que tienen gratis de bebida. Bueno, sí. Ayer bajaron una de un juego, que lo pueden estar poniendo en la página. Hoy es miércoles. El video no se va a subir, pero... ¿Es alguna posibilidad de que traiga Minecraft en el... Pues, yo creo que eso viene de... Bueno, es que no, no va a traer los juegos así reinstalados. O sea, va a venir... Yo te lo decía aquí. Ok, ok, ok. Está el menú. Tiene Movies, que esto es iTunes Movies, como en el teléfono o en la computadora. Va a venir lo que es Apple Music, porque eso es algo que ellos van a implementar en todos sus dispositivos. Va a venir las de las series también, que va a venir haciendo lo mismo que en las Movies. Lo de la música, que no es Apple Music exactamente, es como para comprarlo, no para escucharlo en streaming. Entonces está en el App Store. Ahí tú vas a bajar las aplicaciones que tú quieras. Y ves que van a venir todas instaladas. Creo que Netflix viene instalada allá. Mucha gente le gusta Netflix. Ah, pero Netflix es Netflix, Netflix es Netflix. Así que Netflix está en... Bueno... Netflix está en Samsung, en iPhone, en iPhone y todo. Sí, yo creo que Netflix me ha salido en el baño. ¿Tienes algo más de tecnología para nosotros? Bueno, está lanzamiento para las próximas semanas. O sea, en noviembre tenemos el iPad Pro. Que... No es para mí, es para profesionales. Es una tableta como de unas 12, no sé exactamente. Casi 13 pulgadas. Es como una laptop. Es como una Surface. Apple vio la Surface y dijo, voy a hacer una Surface con mi manzanita. Adicional a esto, se va a lanzar el Apple Pencil, que vendría siendo el acompañante perfecto del iPad Pro. Dime, Brian, ¿qué tú quieres? ¿Para qué quieres un laptop? ¿Para qué quieres un laptop? iPad Pro. Profesionales. ¿Qué son los profesionales en un iPad? Diseñar. No va a diseñar con tu dedo. No es lo que te gato. Eso es eso. Pero ahora hay que traer esa relación. Esto no es lo mismo que el software hace como... No, no, no. ¿Qué dije al principio? Surface manzanita. Sí, sí. Y este... Yo encuentro que va a hacer mucha falta por la precisión. Ahí hay precisión que va a dar el lápiz que no te lo va a dar el dedo. Ya de por sí, el hecho de tener algo en la mano te da más precisión. Pero el lápiz tiene unos sensores que te dejan medir la presión que tú le ejerces y la inclinación. Eso sería perfecto. Para dar tus productos diferentes. Como si fuese un lápiz de algo. Asumo que sería como que bien útil para los que son delineantes y esas cosas. Eso sería perfecto. ¿Tú creías que eso va a ser un buen grado de Navidad en donde no lo vamos a seguir pidiendo? Así de grande. Es que eso es una tabla para todo el mundo. ¿Y el precio inicial de esa tabla? Aunque no sepan usarlo. Lo van a ser. Yo no sepa qué es esto, pero yo lo quiero... ¿Por qué? Manzanita. Aquí tiene una manzanita y cuesta más de 500 pesos. Ese es el detalle. No, no, no. El precio inicial es de 740 y algo. El de 32 GB. Pero imagínate. Más de 500 pesos. Ustedes saben que los iPads vienen... Vienen iPads WiFi y iPads 3G más WiFi. Ajá. Esta, la única versión que va a tener el WiFi 3G va a ser la de 128 GB. Que se sube casi a 900, casi 1000 dólares. Pero como tiene manzanita, pues todo el mundo paga lo que sea y hacen un préstamo y hacen un pago mensual para poder comprarse la manzanita. Ya lo saben. Que pueden comprarse la surface, by the way. ¿Qué te regalo para Navidad? Para ubicar la comida ahí. Otra cosa que no tengas por ahí. Bueno. Eh, reuniendo toda esta información, yo, a mi parecer, yo creo que la televisión es más grande. Todo lo que a nosotros nos parece. Ya sé. Porque es que hasta ahora están los Smart TV, pero yo los veo bien... No hay Smart. Es como que tienen aplicaciones, pero aplicaciones... Pero antes de los Smart TV, dependías mucho de un Blu-ray o algo que le hiciera una conexión para poder... O la cajita que venía antes, que viene siendo más o menos lo que es Apple TV. Es que Apple TV no es lo único que sale, o sea... Pero no es lo único que ha salido y han salido cosas anteriores que necesitas. Es que el televisor dependía mucho de otra caja o de otro instrumento para poder usar hasta en Netflix que no va a pasar. Lo que sí no le quito al Apple TV es que es tan pequeño que el espacio que te ocupa es... Lo puedes poner encima del televisor sin yares. Como al lado del televisor. En realidad, hay productos más pequeños. Está el Chromecast, que es prácticamente como... Sí. Lo conectas al HDMI y ya. Yo entendí. También está el Fire Stick para hacerlo un poquito más grande porque ese viene con lo que conectas más un control. Que a mi parecer el Chromecast parece que se vuelve a eso porque le hace muy dependiente de un teléfono. Bueno, pues esas son las últimas noticias que te dejo. Pues vamos a pasar ahora con un poquito de gaming. Y llegamos a la hora del gaming. Para aquellos que son fanáticos de Microsoft y que son fanáticos de lo que es el Xbox One, el Xbox 360. De eso informarles que hay una nueva consola que salió este pasado 3 de noviembre. Llamada el Xbox One Elite. Esta consola pues es... ¿Eso es una consola o un control? Porque yo no he leído... Yo de consola estoy bien atrás. Pero yo pensaba que era un control nada más. No, es una consola. Es una consola este... Completamente nueva. Este... En el sistema de lo que es Xbox y Xbox One. Pero... Este... Esta consola tiene un terabyte. De una memoria. ¿Y la verdad es un internet? ¡Loooo! Esos son los dos problemas que tenía antes el Xbox. Que la memoria no... Que todavía los tiene, ¿sabes? Todavía los tiene el Xbox One original. El espacio... La cuestión de la memoria. Este... Y pues esto viene a raíz de lo que viene por ahí. Que son varios juegos que pues ocupan mucho espacio. Por la cuestión de gráficas. Por la cuestión de campañas. Son unas campañas que van a ser completamente nuevas. Este... Y pues... Microsoft diseño este... Esta consola. Que tiene un terabyte. Este... Lo más que sorprende es el precio. Este... Mientras hacemos el research. Este... En especial está en 499 euros. Originalmente valía 550 dólares. Este... Imagino que nadie les compró y dijo... ¡Ey! Pero voy a elegir estos pesos. Así que a la gente lo voy a comprar. ¿Qué crees? Sí, porque a la gente le gustan las cosas caras. Caras, sí. Caras, por algún motivo. Sí, este... Yo, este... Soy completamente fanático de Microsoft. Este... No... Sony y yo no nos llevamos muy bien. Este... ¿Por qué será? Me raso por los comentarios. Soy fanático de lo que es Microsoft. Y este Xbox One Elite. Este... Tiene... Un control completamente nuevo. Un control que se... Se le llama el control... El Xbox One Elite Controller. Elite. Vamos a poner una imagen para que lo vean. Porque realmente es totalmente nuevo. Tiene un montón de... De... De botones diferentes. Nuevos. Completamente nuevos. Que tiene... El control. Como tal. Eh... Tiene múltiples funciones. Este... Puede funcionar como un tipo de... De seguro. Puede funcionar como algún tipo de pausa. Este... Eh... Lo puede usar como... Un... Acelerador en el caso de un juego de carro. Como un gatillo... En el caso de un juego de... Como Call of Duty. Y ese tipo de juegos. Pero... Yo creo que el lanzamiento de esta consola fue bien discreto. Porque cuando salió la Xbox One. Yo no soy de usar consolas. Pero yo sé que había un revuelo de que todo el mundo ve Xbox One. Playstation 4. Entonces... Entonces... Este... Xbox ha perdido un poco de... 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 De público. Porque... Sony... Sony le está dando. Sony le está dando duro. Y... Entonces... Ha perdido. Ha perdido algo. Yo creo que esta nueva consola es como para bajarlos otra vez. Porque... Si... Este... Literalmente es para... Sacar el público completamente de Playstation. Si. Este... Cuando uno ve los videos en internet. Este... Uno... Pues lamentablemente ve mucho Playstation 4. Los videojuegos que son... Que por el videojuegos también. Por el videojuegos también. Por el videojuegos también. Este... Este... Xbox que estuvo perdiendo contratos con... 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 Con juegos que eran exclusivamente para Xbox. Y ahora este... Se están tirando... Vamos a tirar el Playstation también. Que por ese lado algo está pasando con Xbox. Que los... 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 Los creadores de los videojuegos están diciendo... No. Algo... Algo... No está bien con el Xbox. O no me están dando lo que yo estoy... Para lo que yo estoy trabajando. Así que vamos a brincar el charco tal vez. Y nos vamos con Playstation. Y ahora llevando la... La... Lo que... Lo que tiene este control. Pues este control puede ser completamente... Personalizado. Este... Las... Los botones son magnéticos. Este... El grip del control es magnético. Lo puedes cambiar de color. Puedes cambiarle la... El estilo. Este... Este... Te quieres poner un... Y mamiar lo que tú quieras. Si. Este... Literalmente te lo desmonta. Lo desmonta y hace lo que tú quieras con el control. Este... Y te da ese estilo personal. De tu que si... Tengo unas lego ahí. Ahí. Tu sola. Este... La consola que llevas son dos días en el mercado. Así que tranquilo. Este... ¿Dos días ya la bajaron de precio? O era la pre-venta la que estaba en... La pre-venta. Este... Este... Que de hecho la de verdad tuvo mucha ventaja. Este... El control no es negro. Es... Dorado. Y tiene... La consola es... Es que les juro. Es que... Ahora que lo... Lo van a estar viendo nuevamente. Es que... Dorado se tiene que ver mucho mejor. Es que... El dorado últimamente está bien de moda. Iphone dorado. Si. Galaxy dorado. Si. Es punto dorado. Iphone. Este... Este... Esta consola fue hecha en alianza. Con... Este... Varios de los ingenieros de Apple. Este... Así que pueden esperar... De esa... El mundo está cambiando gente. Es algo raro. Es algo raro. Porque yo me sorprendí cuando leí el... 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 El artículo. By the way, es de... Game Informer. Lo pueden buscar. Este... Y me sorprendió mucho. Esa... Ese detalle de que... Se un... Se... Se alia... Se alia... Pero como que no se alia con... Con Apple. O sea... Apple... Estamos juntos. Pero no... Apple esta video. Claro, últimamente Apple esta liado con IBM también. Apple y IBM también. Si. Rivales desde que Apple nació. Este... Eh... Otra... Cambiando de tema, ¿verdad? Este... Tenemos el nuevo Call of Duty Black Ops 3. Desde ya se los advierto. No lo compren para Playstation 3 o Xbox 360 porque no va a hacer lo mismo. ¿Por qué? La campaña no va a estar en Playstation 3 o Xbox 360. Este... Lo que le llaman el Last Gen o pasada generación. Sencillamente porque el espacio que ocupa este juego es mucho mayor... La campaña es mucho mayor que lo que soporta una consola de Playstation 3 o Xbox 360. Entonces... Lo que si va a hacer este... Eh... Los creadores de Call of Duty que van a hacer una edición... Solamente de campaña para Xbox 360 y Playstation 3. Por eso les digo no lo compren para Playstation 3 o Xbox 360. Este... Va a tener un juego incompleto. Ya. Eh... Como ha pasado con varios juegos como lo que es NBA 2K16... WWE 2K16... Los DLCs me tienen... Este... Todo este... Son unos juegos que... No vale la pena comprarlo. Sinceramente. Este... Porque no va a tener la misma... Lo mismo que tiene un Playstation 4 o un Xbox One. Este... Desde ya se los digo. Este... Es mejor que se muevan a la próxima generación. Aproximamente eso está... Ya estás atrás. Ya estás atrás. Es como estar jugando con un Gamecube hoy día. Algo así. Este... Así que lo repito. No esperen una gran cosa para Playstation 3 y Xbox 360 de parte de Call of Duty y Black Ops 3. Y actualízense mi gente. Up Today. Y ahora seguimos con el tema de las películas. Vamos a entrar un poquito al tema de las películas. Dentro de las películas son varias las que se van a estar estrenando esta semana. Pero yo quiero tocar... Este... Una en específico. Y tenemos por aquí que está por estrenarse Spectre. Vuelve James Bond a la pantalla. Y antes de eso, ¿verdad? Pues quiero decir que en esta película vamos a ver a la gente. Este... Este... Que va a ser otra vez interpretado por... Por... Daniel Craig. Pero... Esta vez van a tocar un tema que no tocaban desde el 71. En el 71, en la película de Diamonds Are Forever. Donde... Se estrena este... Digo... No se estrena. Ya estaba haciendo otro... Otra película. Yo creo que es... La séptima película. Pero con el... 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 Que va a encontrarse con... Con esta organización. Y ese va a ser el desarrollo de la película. Pero... Hay que mencionar pues que este film estuvo bajo la mirilla de los ojos públicos. Desde que este... Ocurrió toda esta cuestión de los hackers. En el 2014. Que Sony fue hackeado. Y... Eso fue bien grande. Porque mira... Yo... Muchas cosas se vieron complicadas. Yo tengo que sentarme a ver la saga de Jason. Pero yo vi el spoiler de esa película. Y yo me sentía mal. Porque yo no he visto ni... Nada. Y sabía de lo que iba a salir. En 2015. Pues... Algo así. Pero mira... Dentro de las consecuencias que tuvo... En la filtración de esa información. Pues... Salieron los borradores de los guiones. Para esa película. Que eso pues... Ya hay... Hay una repercusión. Y también salió como que un pequeño bochinche dentro del film. Que esa película estaba sobre el presupuesto. Y se... Estaba rumorando que... Sony ya tenía una frustración encima por la cuestión de que... Estamos sobre el presupuesto de gente. Estamos sobre el presupuesto. Y después... Nos hackeamos. Nos hackeamos. Nos hackeamos. Presupuestos. Hackeos. Saben nuestro guión. O sea... El post cuando... No quieren dar duro. Sí. Pues... Sabemos que lo que fue este Casino Royale fue un éxito que... En cuestión de... 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 Las cuestiones monetarias rompió un récord. Hasta obviamente que llegó Skyfall. Skyfall se le fue muy por encima. Es que a ver... Este... Y esta nueva... Esta nueva serie de películas. Por lo menos estas últimas cuatro. Lo que han hecho es como... Reiniciar... La serie de James Bond. Es como... Con Casino Royale. Pues... Vamos a decidir empezar un... Este... James Bond desde cero. Vamos a hacer un James Bond más vulnerable. Vamos a hacerlo más... Y vamos a enseñarle cómo... La evolución. La evolución. Ok. Yo encuentro que este... La vulner... Vulnerabilidad estuvo con la cuestión de romance y toda esta cuestión. Pero tengo que aceptar que estas películas han tenido mucha más acción. En vueltas de lo que han tenido este... Las pasadas. Y en esta en específico. Por los trailers que hemos visto. Que les vamos a dejar los links. Este... Se ve mucha más acción. Que en las pasadas. Yo considero que... Obviamente James Bond va a tener un romance. Va a tener la de King Jesus. James Bond es un marinero. Si. El va a tener... Va a tenerlo. Se ve. Pero... Pero... Este... Va a tener mucha más acción. Considero que no va a ser el final todavía. No va a ser el final. No va a ser el final. No van a seguir exprimiendo esa gallina. Si. Los huevos de oro. Y para mí desgraciadamente no va a ser el final. Yo no soy muy fan de... De James Bond. El tipo lo hace brutal. Las críticas que ha tenido como actuación han sido brutales. Pero... Me están explotando la... 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 No. Ya me tiene... Yo no soy muy fan de... De... De James Bond. Pero... Dentro de... De la película. Si hay una buena temática. Si este... Tengo que aceptar que la actuación de... De... De Daniel está brutal. Ha sido uno de los mejores. Si no el menor este... James Bond que ha pasado. Pero... Pero... Siempre hay un pero. Ay... Siempre hay un pero. Si. No... Ya... Ya me cansa. Yo creo que es que... Le hemos dado tanto a la espionaje y... Ya me cansa. Y como... Como esta película de... Hace par de semanas. Paranormal Activity. Que ya cansa. Cuántas películas. Seis películas. Si. Si. Que yo no estuve viendo. Y... Más de lo mismo. No. No vean esa mierda. Otra peliculita que viene por ahí. The... Peanuts Movie. Ya. No tengo mucho que decir. Yo creo que en el trailer. Tu le puedes sacar este... Lo que va a pasar. Este... No... Tal vez pueden llevar a verlo... Este... A los niños. Porque es que... Realmente va dirigido a eso. Y yo sé que se va a llenar mucho de público. Este... Que es fanático de... 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 De la cuestión de... De... Snoopy. Como que te pierden una película de Mafalda o algo así. Mucha gente viene ahí a verla. Si. Hay gente que es fanática de Snoopy. Pero... Pero... Puede que traiga eso. Yo creo que la película va... Más dirigida a niños. Ojalá me equivoque. Para ver si yo me puedo caer un poco. Pero... Este... Obligada. Obligatoriamente la tengo que ir a ver. Pero... Claro. Aquí tengo que comentar. Si tengo que verla. Y si no la veo en el cine. En algún momento la voy a ver. Así que... La pirata... Obligatoriamente la tengo que ver. Yo... Yo... Yo en lo personal a mi nunca me ha gustado eso. Gente eso es mentira. Que no tiene Netflix en lo pirata. Si tengo eso. A mi en lo personal nunca me ha gustado ni Snoopy. Este... Nada de eso. Que tiene que ver con ese personaje. Porque lo he encontrado en pasaje. Se me ha ocurrido. A mi también. Este... Pero tiene su fanaticidad. Esa es la cosa. A lo mejor por eso lo traen. Es como tampoco me gusta James Bond. No me gusta nada de eso. Pero hay gente que me gusta. O sea... James Bond es bueno. Lo que pasa es que... Yo he visto las películas viejas. Y estoy hablando de las viejas. Y las tengo. Lo que pasa es que yo encuentro que... Como que muero yo a este James Bond. O sea... Retiro a este James Bond. Vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle otro. Es que James Bond es un Batman. Batman. Nunca muere. Es eterno. Es eterno. Y no. Y me cansa. Batman es otra cosa. Ok. Pero Batman es un superhéroe. Yo sé que James Bond... Pero esa es la cosa. Que Batman no tiene superhéroes. Y superpoderes. Madre mía. Y sigue ahí. Y la nueva... Va a estar dando palo con Superman. Batman es Batman y Bruce Wayne. Batman se va a estar dando palo con Superman. Díganme eso. De hecho. Eso irá. Con la película de Batman vs Superman. Se ha revelado nueva información. Dentro de esto. ¿Verdad? Este... Creo que esta película. El director ha decidido. Como parte de ella. Darle un poquito más de... Humor. Humor. Gracias. Oposidad. Dentro de toda la acción que va a tener la película. Explícame cómo vas a meter comedia entre Batman y Superman. Que no se ríen. Nunca. Dizzy. Dizzy. No eres Marvel. Deja eso. Eso precisamente es lo que quieren llegar. Este... En preguntas que le han hecho al director. Que aunque no ha revelado mucho. Sí tiro eso de que va a haber humor. Pero... Pero... Él hace la aclaración de que quiere competir con Marvel. Él quiere competir con Marvel. O sea... Marvel no es los únicos que pueden este tirar humor y... Y... Hacer una película de acción fuerte. Yo puedo hacer lo mismo. O sea... Ellos no son los únicos. Y... Y... El Batman que van a estar presentando esta vez. Es un Batman mayor. Que entonces... Al tener más experiencia. ¿Cómo tú vas a hacer? Batman gracioso. Batman gracioso. Todavía lo hemos lo imaginado. Yo no sé si... Y tal vez no esté rodeado dentro de los personajes de Superman y Batman. Si no... Si... O sea que no va a ser... No va a ser lo mismo que hemos estado viendo del mismo Bruce Wayne. Que vemos en las reglas pasadas. No. No, no. Va a ser totalmente diferente. Esto es un Batman súper experimentado. Si ustedes... Batman que ha batallado. Y por eso es que lo hacen ver más viejo. Yo no sé si... Si van a hacer la película igual a esta. Pero... A mí me da que esto es una adaptación... Live action de... Dark Knight Return. Parte 2. Creo... Que fue exactamente... No exactamente igual porque no he visto la película. Pero... En cierto punto... Batman y Superman se tienen que enfrentar. Pues... Creo que en información revelada por el mismo director dicen... Que... Si... Toma parte de... De... De lo que es eso de episodio. Y... Y como... Pues traerlo un poco. Pero... Pero... Le deja las puertas abiertas a que si alguien quisiera hacer esa película. Bien hecha. Este... Completamente la adaptación. La pueda hacer. El problema de eso es que... Por lo menos esa película que yo te estoy diciendo. Te narra unos eventos de ya Batman... Retirado. Ajá. Y Superman viejo. O sea... No viejo sino mayor porque Superman no envejece. Hámoslo así. Ajá. Pero que ya tienen esta amistad... Y que se hace difícil el conflicto de tener que pelear con... Con tu mejor amigo. No sé si son mejores amigos. Pero... Ahí está. Esa es la cuestión. Es como que tú eres... Es lo tuyo. Yo tengo mi área. La cosa es que... No sé si se va a poner calvo en mitad de película o qué. Pero... En lo personal... Vamos a ver si da un poco de trasfondo. En lo personal... Espero verla pues porque... Hay que verla. Hay que verla. Hay que verla. Realmente no sé si va a meterle esa comedia a estos dos personajes que para nada se ríen. ¿Sabes? Ni siquiera cuando está el Guasón. Que el Guasón es el personaje que... Saca por el techo a todo el mundo. Pero me encanta. Este... Que a lo mejor es por eso yo digo. No va a ser tal vez entre los personajes de ellos. Exacto. Porque yo creo que el Yuki va a salir en esta. Es el... Es el grado tampoco de la película. Es que como también está lo de Suicide Squad. Ya. A lo mejor he visto escenas de ese. Y pienso que es de la otra. Ok. Sí. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esto. Este... Como sale esta película y... Pues... De todas las listas... Esa es la más que... En lo personal que sí está. Pero... Eso ya es para el próximo año. Otra que viene por ahí más... Más cerca. Más cerca. Para los amantes de... De... Star Wars está por ahí. Pero mirámosla. Primero. Están los amantes de la serie de Hunger Games. Ya al fin se acaba. Vamos a ver cómo se acaba eso. Ya. Estamos al lado. Al lado. Yo espero que no sea igual de aburrida que los libros. Porque yo me quedé en el... Se espera... Se espera... Este... Acción. Eh... Los trailers muestran que va a haber mucha guerra. Yo creo que haya. Y no se quede como... Es que... Es que... La última película de Twilight. Que los libros desan una cosa y terminaron en otra. Así que... Yo creo que sea... Tal vez si el libro... Esa película de Twilight cogió a mucha gente de... Sí. Porque yo tengo una amiga que leyó los libros. Y cuando vio el final... Se confundió. Porque los libros te los ponen desde... De otra manera. Sí. Sí. Pero... Yo espero que si los libros no tienen tanta acción... Que se la pongan a la película. Ok. No es que los libros no tengan acción. Es que la... La guerra que yo estaba leyendo cuando estaba leyendo el último libro. Me parecía como que estaba leyendo el libro de la guerra independencia. Mucho dramita así... Y era como que... Mmm... ¿Ves? Y... La última que esto hay que mencionar. En los diciembre. Ya se dan un fecha mi gente. Este... Yo creo que pueden ya comprar sus taquillas. Anticipadamente. Este... Star Wars. Creo que es 16 de diciembre o no? Creo que es 16 de diciembre. Sí. Yo creo que Star Wars no necesita presentación. No necesita presentación. Es que son casi... ¿Cuántos? Siete años que usted está en una película así. Star Wars. No necesita presentación. Ya tiene su fanaticado. Star Wars está... Y para los más jóvenes están las series que estuvieron saliendo... Exacto. Este... Que fue la de los Clone Wars y estuvo... Ahora está la de... Better from... Eh... Rebels. Esa. Rebels. Y... Este... Bueno, la de Clone Wars hicieron un buen trabajo haciendo esas conexiones. Bueno... ¿Y para cómo se está? Rebels... Este... No he visto más que dos o tres episodios. No he podido verlos completos. Pero... Este... Por lo menos Clone Wars... Esa completita. Netflix. Este... Este... Yo espero... Yo espero que en esa transición... Este... De... De... Tal vez de la serie animada... A la nueva película... Sea buena. Sea buena. Y que... El público... Este... Reciba lo que realmente espera. ¡Suscríbete al canal!